Ya casi estamos. ¡Animalitos! ¡Cualquieras batería! ¡Cualquieras batería! ¡Cualquieras batería! ¡Cualquieras batería! Toda la noche sueño lo mismo que deseo ser lo más juega conmigo y cantamos esa canción Todos animales que habitan en el bosque y en las criaturas que saben por la noche ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Son los animales que habitan el reloje Nechichas, piramujas, que salen por la noche Son corriendo, no pides, son de atrás Los animalitos Los animalitos Los animalitos ¡Recordarán en el festival! ¡Gracias!